Bienvenidos a todos y gracias para la autoridad, gracias a... Estoy americano, perdón para mi español muy malo, pero fue tratar para hablar. Un momento. Quinta la baja, quinta la baja. Bien. 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 Estamos, metal meets, bass, como metal supremo en contra contra bajo. Estrella es Ana María Primonte, metal supremo. Soprano lírica, con yo, contra bajista de jazz americano. Alan O'Brien. Y es un honor para tocar con tus músicos romanos muy excelente. El cajón Leandro Cobos. Y guitarra flamenco, Renier Maniparino. Voy a tocar tres canciones. Inicio, porque esta música es un mixto de clásico, jazz, flamenco y sefardí. Y nuestra primera canción es un sefardí desde España, cerca del siglo XIII o XIV. Las cuartes de jazz. 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 Y ahora en la tristeta, en mi chico la salida. Y a tu pones de ti veras, te acanolos de la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.